Varios habitantes del barrio El Quemao y parte del retiro de los indios aseguran que en estos tramos viales de madrugada y también de noche atracan mano armada a mujeres y hombres que circulan por esos sectores. Bueno, está sucediendo aquí que aquí por aquí no pueden traficar en la madrugada, los que vienen a esta casita, al puesto de salud, a hacer compra en mercado, lo atracan, ahí hay muchos atracadores, le quitan los celulares y se meten con las mujeres a quitarles lo que tienen, el bolso. Según algunos afectados por hurtos, el problema radica por dos motivos. Primero, la soledad de las vías y como segundo, la falta de alumbrado público y eso facilita el accionar de los delincuentes.